No usan el feminismo para esas cosas, una cosa es, ¿sabes? Ser esta p*** y otra cosa es... Quien revele, divulgue información o imágenes El nombre de Christian Nodal sin duda alguna se ha convertido en una referencia en el mundo del espectáculo Pues no solamente está relacionado con el éxito en la música, sino también con el escándalo Es por eso que el artista ha decidido dejar de hablar de sus cosas con la prensa Y dedicarse a hablar de su carrera y de sus cosas personales directamente con sus fanáticos a través de las redes sociales Tras una serie de señalamientos recientes que hicieron supuestamente unos amigos de Belinda a una revista de circulación nacional Donde relataban además que al final de la relación entre ellos existió lacrimonía física y verbal No solamente del cantante hacia Belinda, sino también hacia sus mascotas Él decidió salir en su defensa, pues dejó entrever entonces que se trataba de grupos de mujeres y fanáticos Los que han generado esta polémica haciendo mal uso del llamado feminismo Usen el feminismo bien, con justicia, ¿entienden? Los amo Fue en un reciente live que hizo a través de su cuenta de Instagram El cual justamente ya no se encuentra disponible en su perfil Pero si obviamente fue visualizado por miles y miles de fanáticos y seguidores Nodal nuevamente se encargó de fijar su posición Y lanzó una indirecta que muchos aseguran era hacia Belinda Una cosa es, ¿sabes? Ser esta p*** Otra cosa es como, esas cosas Aunque las declaraciones del intérprete de grandes éxitos como Ya no somos ni seremos Botella tras botella Y adiós amor No fueron muy bien comprendidas por los fans Él siguió entonces arrojando su opinión de que hay que mantener el respeto Para que exista una armonía entre las personas Por lo que pidió entonces dejar de inventar cosas sobre su vida privada En especial aquellos detractores que se encargan de hacerlo a través de las redes sociales Respeten a una mujer Entienden? Respeten Asimismo Nodal continuó Reiterando el deseo que tiene de que las personas se alejen de su vida privada Misma que se ha encontrado recientemente en el ojo del huracán desde su separación de Belinda Pero casualmente las declaraciones que acaba de hacer Christian Nodal Salieron a relucir días después de que justamente el cantante sonorense Se eliminara el último rastro que quedaba de Belinda en su piel Tatuaje que justamente fue reemplazado recientemente Por un diseño que se hizo durante su visita en Costa Rica También recordemos que Nodal sigue envuelto en una polémica Por filtrar una conversación íntima con Belinda Y es que aunque la cantante ha evitado hablar del tema Muchos han salido en defensa de la protagonista de Bienvenidos al Edén Y se han dado a la tarea de señalar Que lo que hizo Nodal realmente fue una infracción Pero por otra parte otros se preguntan Si es verdad que entonces a Nodal se le puede aplicar la conocida Ley Olimpia O si incluso Belinda podría demandar a Christian Nodal Por filtrar esa conversación privada Quiero saber qué opinan ustedes al respecto Así que no duden en dejar sus comentarios Y ubicarnos también en nuestra página de Facebook Como Famous Close Up ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!